Peculiares resultaron estas presentaciones hechas desde la admiración por los autores, temáticas y personalidad que abordan. Más que disertar sobre las aristas aquí recogidas, estas propuestas devinieron intercambios con el público. En la Casa de la Nacionalidad Cubana, la primera secretaria del partido en Grauma, resaltó la figura de Fidel Castro y aproximó los presentes a la visión que brinda sobre el líder cubano, Salomón Susi Zafarti, en su libro Fidel Castro, Anedotario. Un texto que, publicado por la editorial José Martí y como indica su título, compila vivencias del autor junto a Fidel para regalarnos una imagen cercana, amistosa, familiar, al hombre que lideró los procesos sociales cubanos desde los años 50 del pasado siglo. En tanto, desde la sede provincial de la UNEAD, la vicegobernadora del Poder Popular en la provincia, Yané Xisteri, se insertaba en el programa de actividades del salón ferial de esa organización, sitio donde se debaten y presentan tópicos de género. Allí, la dirigente gubernamental detalló bondades del texto escrito por la psicóloga América Santoya, Ellos también sufren una mirada a la masculinidad, título de la casa editora Bayamo y novedad de esta edición de la Feria en Grauma. Esta obra, dijo la presentadora, expone diversas y complejas circunstancias enfrentadas por los hombres en una sociedad patriarcal, al tiempo que ofrece soluciones y alternativas para asumirlas desde el conocimiento de su autora. Alrededor de una decena de libros se presentarán acá, en cada jornada de la Feria Literaria, en la que además convergen en perfecta simbiosis, música, teatro y artes plásticas. En Gran Maya, Kelim Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En Gran Maya, Kelim Pérez, Canal Caribe.